Yeah Era claro como el sol, era mañana Mi amor por ti, mi amor por ti Era un corazón gigante, que no existía nada Pero mientras más tu amor te daba Tu indifende, tu buena espalda Y me enraba, carichas nuevas Pero eres un abismo, mi brazada y américa Y me enraba, carichas nuevas Y me enraba, carichas nuevas Entrevijeras, mi alma del mar Que no tienes medida Pero no te deseo más Aunque se me desmarra, todavía no la he podido olvidar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.